Muchas gracias compañeros, el saludo para todos y bueno, que emoción realmente de revivir ese momento único y las felicitaciones del caso. También para lo que les vamos a contar ahora porque Montevideo tiene su segundo ecocentro, es en la zona del Prado y estamos justamente con Verónica que nos va a estar contando todos los detalles acerca de esta inauguración que fue en las últimas horas y que trae un punto de limpieza y por qué no de reciclaje que es súper importante, uno más a la ciudad. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, ayer inauguramos este segundo ecocentro de Montevideo, al igual que el ecocentro del buceo, este se encuentra aquí en el Prado, está en Lucas Oves y León Ribeiro. La idea es que los vecinos y las vecinas puedan traer aquí materiales que tienen en desuso en sus casas para que tengan una correcta disposición. Y ahí entra cartón, diferentes tipos de plásticos, residuos de poda, cajas de remedios que ya están vencidos o remedios que se vaciaron, metales, pilas, cartuchos de tinta de las computadoras. Esos materiales difíciles de disponer que aquí tienen un lugar. Otra cosa interesante que tiene este lugar es que cada vez que vengan va a haber alguien que los va a esperar, les va a contar de qué, dónde tienen que poner cada uno de los... Ahí va, yo llego acá a la puerta del ecocentro y digo hola, vengo a traer, por ejemplo, un pequeño electrodoméstico. ¿Qué pasa? Bueno, ahí se van a encontrar con uno de los agentes ambientales que está trabajando aquí y les va a contar, bueno, los va a registrar, va a registrar algunos de sus datos, cuál es el material que traen, se pesa ese material. Ahí va, acá tenemos la pesa, creo que ya la vimos en imágenes de Fabri, si no les mostramos, acá se recibe. ¿Por qué se pesa? ¿Por qué es el tema del peso? Bueno, lo pesamos para poder tener un registro de cómo es la vía de cada material. Estos materiales después tienen una disposición correcta en cada lugar. Están los envases de vidrio, las pilas. Ya los vemos, metales además, que está bueno porque a veces uno no sabe qué hacer con esas cosas. Diferentes tipos de latas y metales, ropa también, los textiles es otra de las cosas que se reciben. Que eso sea lo viejo, viejo, viejo que no se puede dar a alguien más para usar, ¿no? Exacto, y también lo otro que también es interesante es que los elementos que aquí se traigan y que puedan tener una segunda vida, por ejemplo, los muebles o electrodomésticos, tanto pequeños como grandes electrodomésticos, hay una cooperativa que se llama Montevideo Integra, que es parte de un programa también de la Intendencia, que son exclasificadores que utilizan estos elementos, tanto los pequeños electrodomésticos como los muebles, para poder darles una segunda vida o recuperar sus componentes que puedan ser utilizados para eso, y eso es parte de lo que utiliza la cooperativa para seguir subsistiendo. Algo que me pareció genial es la posibilidad de traer aceite. Bueno, también aceite de cocina es otra de las cosas que se traen, está ahí el lugar de recepción, también se pesa cuánto volumen se trae para poder también tener esa trazabilidad de los elementos que aquí se traen y ver si tenemos que ajustar también alguna línea de trabajo en torno a eso. ¿Esto cuando se van llenando estos lugares de disposición pasan a dónde? Bueno, como yo les decía, dependiendo de cada una de las líneas, los muebles y electrodomésticos y pequeños electrodomésticos van para Montevideo Integra, que busca darle una segunda vida o recuperar elementos que sean de valor. Después el resto de los materiales, por ejemplo los medicamentos, van a su sitio de disposición correcto para que esos materiales no vayan a disposición final, igual que cualquier otro material. Los residuos de obra civil o residuos de pequeñas reformas que se hagan en los hogares, hay que dejar claro que esto es para materiales domiciliarios, ¿no? Que se originen... Para que no vengan con un camión. Ahí va, entonces en los pequeños volúmenes de escombros, ¿no? Si se hace una reforma de un baño, de una cocina en la casa, se pueden traer, eso se recibe limpio, eso quiere decir que no tenga restos de madera o de aluminio o de metales y eso también va a una línea de trabajo concreta, que es una empresa que genera a partir de estos residuos, baldosas y otros elementos de construcción, recuperando estos materiales que son de un gran volumen y ocupan mucho lugar. Bueno, darle una segunda vida a eso. Lo mismo lo que pasa con las podas, acá se chipean, o sea, se vuelve más chiquita la poda que se traiga, de nuevo, insistiendo, es para podas en los domicilios o que hagan en los jardines de las casas. Esa poda va a la planta de tratamiento de residuos sólidos de la Intendencia, que se llama Tresor, y se genera una enmienda orgánica, un compost, que es también utilizado, que lo utilizamos como Intendencia en los espacios públicos, pero que también se brinda a escuelas y a huertas que utilizan ese material para poder aprovechar. Bueno, tú como gerenta de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo, me imagino lo que significará inaugurar este segundo ecocentro, que tiene beneficios por todas partes, tanto para los vecinos que pueden deshacerse de algunos artículos que de repente no sabían cómo canalizar, como también la posibilidad de reciclar otros materiales que quizás se hubieran perdido, y también tener un punto de referencia para ese asesoramiento. Claro, es un punto importante para que puedan saber y conocer de qué manera se clasifica cómo separar los materiales, y lo que permite esto es que los materiales no terminen en el dispósito final o en la calle, siendo un problema de limpieza. Verónica Piñeiro, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Ya lo saben entonces, aquí los van a estar esperando también con la puerta abierta, con el asesoramiento y con la posibilidad de contar con un nuevo lugar en el cual hacer nuestra Montevideo más limpia. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!